Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de Johnny Recomienda. Hoy les traigo esta máquina, es una ruteadora de la marca Bawker. Para las personas que no la conocen, yo tengo un video completo donde explico el funcionamiento completo de esta máquina y adicional a eso, cómo funcionan todos los accesorios que la componen. Así que el link de este video se los voy a dejar en la descripción del video para que vayan a verlo y tengan un enlace directo. Bueno, me decidí a hacer este video porque en los comentarios me di cuenta que muchas personas me decían que se les atasca el coleg de la ruteadora o que la fresa no sale o que no entra. Bueno, estos problemas, la idea es hoy despejar esas dudas, esas inquietudes y enseñarles cómo instalar adecuadamente el coleg de la ruteadora para que no tengan ninguno de estos problemas. Recuerden que acá abajo en la caja de comentarios me pueden dejar preguntas o sugerencias que vayan surgiendo durante el video y yo estoy pendiente de responderles. Así que vamos a ver cómo instalar correctamente el coleg de esta ruteadora. Bueno, esta fresa ya está instalada, vamos a ver cómo la retiramos y vamos a ver qué es lo que sucede y por qué se produce el atascamiento como tal. Si a ustedes les pasa esto, tienen que quedarse durante todo el video porque les voy a explicar cómo solucionar este problema que sé que a muchos les sucede. Miren, este es el problema que muchas personas me han dicho. Ahí ya la rosca está totalmente suelta y si se dan cuenta, la fresa no sale por ninguna parte, o sea, no quiere salir. Bueno, como se dan cuenta, miren, la fresa está completamente atascada y no sale de ninguna forma. A ver si lo pueden ver aquí de mejor forma. La rosca ya está completamente suelta, miren, y la fresa está atascada ahí. Cuando sucede esto, lo que hacen muchas personas es con la misma llave o con un destornillador, general golpes, hasta que salga la fresa. Ahí ya por fin soltó y vamos entonces a sacarla. Bueno, ¿esto por qué sucede realmente? Esto sucede generalmente porque el cólex viene por separado. Ya les voy a mostrar más a detalle. Miren, incluso ahí en estos momentos el cólex de la ruteadora está totalmente atascado. Ahí se van a dar cuenta que no sale por ninguna parte y es muy difícil extraerla. Vamos a tener que sacarlo también a golpes. Y ya por aquí logre sacarlo. ¿Qué es lo que sucede realmente con el cólex? Sucede porque el cólex, tanto el de media, vamos a ver si lo enfocamos aquí bien, tanto el de cuarto, que es este pequeño que ustedes ven acá, viene completamente separado de la tuerca que ajusta los cólex. ¿Qué es lo que sucede? Que como la tuerca sale sola, no hace ninguna presión y el cólex queda atrapado en el cuello de la ruteadora, haciendo o generando el atrapamiento tanto de la fresa como del cólex en general. Ustedes van a ver que esto trae unas estrías que lo que hace es generar el apriete. Cuando la tuerca se está apretando, este genera el apriete del cólex y me genera el ajuste deseado para manejar correctamente con las fresas. Para solucionar este problema, lo que vamos a hacer es introducir el cólex de media, que es este que ven ustedes aquí más grande, en la tuerca que me ajusta los cólex para generar el apriete de la fresa. Ya les voy a mostrar cómo. Este cólex tiene aquí, como ustedes ven ahí, un cuello. Si se dan cuenta que viene aquí recto, aquí tiene como un cuello, una caída y luego viene aquí en forma cónica o termina en forma cónica, ¿verdad? Bueno, esta tuerca, si ustedes se ven allá, si se dan cuenta allá al fondo, tiene como una leve ranura que van a ver acá, se las voy a intentar mostrar ahí en la parte de adentro, donde debe encajar esta cabeza del cólex, ¿sí? Esta cabeza que les estoy mostrando. ¿Para qué? Para generar ese ajuste y que estas dos queden totalmente compactas, queden unidas y no genere o que no se salga ninguna de estas. Se las voy a mostrar acá otra vez. Si ustedes se dan cuenta, es esta ranurita que se ve acá. Es esta ranura que se ve ahí, donde vamos a tener que introducir el cuello del cólex. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a introducirla, este cólex, de esta forma. Este es el de media. Ahí se dan cuenta que está totalmente por fuera y aquí en la otra parte también se ve que está por fuera, ¿cierto? Esto lo vamos a poder hacer de dos formas, con una prensa o también con un martillo o con un mazo, haciéndole presión para que él cierre y quede totalmente introducido ahí en ese orificio que les muestro. Vamos a verlo. Bueno, aquí ya las introduje. Como se van a dar cuenta, está este por fuera, que es el de media y lo vamos a introducir aquí, en la tuerca que aprieta el cólex. Entonces, para ajustarlo, lo que vamos a hacer es con un mazo. Podemos hacerlo a golpes o también con una prensa. En este caso, vamos a mostrar entonces cómo hacerlo con un mazo. Ya. Si se dan cuenta, supremamente rápido, dos golpes bastan. Con la prensa seguramente también va a ser muy fácil y muy rápido. Y miren aquí cómo va a quedar ajustado completamente el cólex. Si se dan cuenta, ya no hay ningún vacío entre el cólex, que es este que ustedes ven ahí que estoy intentando mover, y la tuerca que nos aprieta el cólex. Miren, si se dan cuenta, ahí ya no se va a mover por ningún lado. Queda completamente justo. Y el de cuarto, que es este de acá, que es el pequeño de acá, ya puede ir introducido de esta forma. Vamos a poderlo introducir y luego de eso vamos a poder introducir también la fresa que vayamos a utilizar. De esta forma. Si se dan cuenta, ahí ya se ve la fresa, que es la que se ve ahí. Se ve el cólex de cuarto y el cólex de media. Vamos a sacarlo, a retirarlo. Se van a dar cuenta que este ya no va a salir. El queda completamente bloqueado. Como ya tenemos perfectamente instalado el cólex de media en la tuerca, vamos a pasar, entonces a instalar una fresa. Vamos a probarla y vamos a ver que funcione correctamente, como habíamos explicado. ¿Listo? Entonces vamos a introducir primero el cólex. Por aquí voy a intentar que se vean. Bueno, introduzco un poquito la tuerca, ¿sí? Para no generar el apriete todavía. Luego de eso viene el cólex de cuarto, porque voy a instalar una fresa de cuarto. Y luego de eso viene, entonces, la fresa. ¿Qué es lo ideal aquí cuando instalamos las fresas? No introducirla hasta el fondo, sino dejarla un poquito por fuera. ¿Sí? ¿Eso para qué? Para evitar que la temperatura que agarra la fresa me vaya o me direccione hacia el centro de la herramienta. Así que con el botón de bloqueo, vamos a ir bloqueando hasta apretar completamente la fresa. ¡Gracias! 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 Bueno, la máquina está completamente desconectada. Ahora bien, vamos entonces a quitar la fresa y vamos a darnos cuenta de que este método que les acabo de enseñar funcione correctamente y no tenga ningún problema de atascamiento con la fresa. Anteriormente, la rosca salía de una, la tuerca salía de inmediato. Aquí van a ver que ya se genera un aloe de presión. Entonces, luego de que tenemos esa presión, que se siente esa presión, pasamos nuevamente a hacer el proceso de ajuste. Y aquí, cuando estamos haciendo este proceso, es porque la tuerca está sacando el colect y ya no vamos a tener ningún problema. Miren, aquí ya está saliendo completamente todo, miren. Me queda un poquito difícil. Miren, sale completo. Sale incluso el colect de cuarto y queda ahí sujeto el colect de media. Espero que lo estén viendo ahí perfectamente. Me dan cuenta que ahí completo, bien introducido el colect de media. Esto también se puede hacer con prensa. Ya les voy a mostrar también cómo lo pueden hacer con prensa. Aquí tenemos nuevamente el colect de media completamente suelto de la tuerca, como se dan cuenta ustedes ahí. Entonces, vamos a pasar a introducirlo. ¿Sí? Luego de eso con la prensa, vamos a ir apretando. Vamos a introducirla aquí bien. Preferible, bueno, pueden ser, pueden hacerlo también con una prensa rápida, pero a mí me gusta esta porque les da mejor sensación de apriete, de ajuste. Y ahí si no la de eso, va a ser muy rápido. Se dieron cuenta cómo entró. Ahí ya no necesito apretarlo más. Incluso ni siquiera tuve la necesidad de apretarlo completamente, miren. Ya quedó totalmente ajustado, totalmente apretado, miren. Ahí se dan cuenta ustedes porque ya no se suelta, ya no se suelta, no se cae. Y listo. Bueno, así llegamos entonces al final de este video. Hoy pudimos ver y aprender cómo instalar correctamente el colect de la ruteadora. Principalmente debemos instalar el colect de medio en la tuerca de la ruteadora y se van a dar cuenta que queda totalmente ajustado. Lo pueden hacer de las dos formas como lo explicamos. Con la prensa, puede ser una prensa en C, una prensa rápida, el caso es que sea una prensa que me pueda introducir el colect. O lo podemos hacer con un martillo o con un mazo. Si lo van a hacer con martillo o mazo, háganlo de manera suave y se van a dar cuenta que él cierra porque él tiene unas ranuras donde cierra y se ajusta completamente en esa partecita o en ese hueco que se veía y va a quedar completamente ajustado. Ya van a poder poner el de cuarto y luego la fresa que vayan a poner tanto de cuarto como de media. Ya no van a tener más ese problema de que se esté atascando el colect o la fresa en la ruteadora. Así que muchas gracias por estar tan pendientes, por estar aquí activos. No olviden dejarme sus comentarios, seguirme en mis redes sociales donde estoy subiendo también contenido y donde estamos haciendo también transmisiones en vivo de todo lo relacionado a carpintería. Así que les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.